de nuestro municipio. Se trata, nada menos y nada más, del señor Mardoqueo Cancach-Zacach, alcalde municipal de este bello municipio. Muchas gracias. En primer lugar, queremos honrar el nombre de Dios. Sin él, el hombre y la mujer nada puede hacer. Señor, señores y señoras que nos acompañan en esta bonita tarde, jóvenes, señoritas, niños y niñas, también señor diputado Alfredo Coctí y su esposa, gracias por estar con nosotros. También algunos representantes de organismos públicos de nuestro municipio, representantes de las iglesias, señores, vendedores del mercado, vecinos y amigos todos presentes, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. El día de hoy es un día especial. Desde que comenzamos esta gestión, tanto mi persona como la corporación municipal nos hemos propuesto alcanzar logros, logros que significarán cambios diferentes en nuestro municipio, un cambio que demostrará que la municipalidad cumple con lo que se propone y lleva a cabo sus metas. Y esta es una de ellas. Este lugar destinado al monumento a los próceres había estado abandonado por muchos años. Solo se llevaban a cabo actividades por el día de la independencia, pero luego no se podía disfrutar, pues estaba en muy malas condiciones. Por esa razón, con todas las sugerencias de todos ustedes y el apoyo de grupos de buenos vecinos de Patsum, nos pusimos a trabajar, como hemos dicho, a trabajar, se ha dicho, para que esta obra de la remodelación se haya llegado a concretar y este es el resultado y es la innovación el día de hoy. El objetivo de mejorar este entorno es lograr que Patsum tenga un centro cultural histórico donde los vecinos y visitantes puedan recrearse y sentirse a gusto. La iglesia católica que fue remodelada hace unos años, el mercado que se ha acondicionado, el parque central que se mejoró las calles de alrededor y ahora este parque. Con esto estamos logrando tener un centro más atractivo en que los vecinos podamos venir y pasear y disfrutar con nuestras familias. El parque se compone de dos partes, el monumento a los próceres que se ha arreglado y pintado y el parque de Centroamérica que se ha remodelado dándole una nueva vista para el disfrute de todos. La municipalidad se ha ocupado de reconstrucción pero ahora es labor de todos los buenos pasuneros cuidarlo, mantenerlo limpio, ordenado e evitar todo el que quiera venir a pasear y disfrutar de él. quiero decirles el dinero invertido en esta remodelación no es del alcalde, no es del consejo, es de todos ustedes vecinos que cada vez que cuando ustedes hacen alguna compra ustedes están aportando para que ese dinero a través de ese impuesto retorne acá a nuestro pueblo y de esa manera se pueda invertir así como lo están viendo ustedes para mejorar el ornato y por esta razón se los devolvemos con este proyecto de esa inversión que ustedes hacen. Estos días hemos llevado a cabo varias inauguraciones como decía el señor diputado y varias que están por inaugurarse. Muchos están impresionados muchos han dicho no nos esperábamos esto pero es impresionante el trabajo que se está demostrando gracias como dijera el señor diputado a nuestros presidentes y también al propio diputado por ese apoyo que nos está dando. Entonces como ustedes han visto tanto en el casco urbano y en el área rural nuestra idea es acabar este año con todos estos proyectos y comenzar el año 2013 con una nueva cara en nuestro municipio en el que continuaremos invirtiendo en el desarrollo y la mejora de nuestro municipio y de la calidad de vida de sus habitantes. Igualmente hemos puesto una apuesta fuerte por la tecnología mediante la cual estamos dando a conocer todos estos proyectos a través como ustedes han escuchado siempre la página web de la municipalidad www.patsum.go.gt y de nuestro canal en Facebook desde muchos jóvenes pueden visitar y hacernos sus comentarios. Entonces en esta tarde quiero decirles que de verdad estamos comprometidos con el pueblo no nos cansaremos estaremos dando nuestro mejor esfuerzo para que Patsum cambie. Quiero decirles e invitarles a estos buenos patsuneros para que nos pongamos la mano en la conciencia es tiempo de cambiar de parte de todos y el cambio empieza en el corazón y en la mente ya basta de esa indiferencia nosotros estamos dispuestos a construir pero que todos colaboremos a cuidarlo y no destruir lo que tanto cuesta construirlo. También quiero decirles que el ordenamiento el ornato para nosotros es una lucha de cada día acompáñenos ayúdenos apóyenos para alcanzar estos objetivos también queremos decirles que esta no es una inversión millonaria como muchos nos cuestionaron en su momento algunos decían escuchemos de cuánto va a ser la inversión alguien dijo por ahí seguro que nos van a dar el presupuesto o el costo total de dos millones alguien dijo un millón y medio señores y señoras el costo de este proyecto es de trescientos veinticinco mil quetzales contó sus detalles como ustedes lo están viendo porque nosotros estamos haciendo una administración transparente como siempre lo hemos estado recalcando quiero terminar diciéndoles que tenemos más proyección el dos mil trece será clave el dos mil catorce de igual manera ayúdenos queremos mejorar el casco urbano queremos mejorar las áreas rurales pero solos no lo podemos hacer esta es la invitación así que por favor amigos y amigas señores y señoras que se dedican a la venta en este mercado cuidemos no amarremos lazos no descuidemos el ornato alrededor no dejemos basura alguien dijo alguien dijo en una ocasión pero es que yo vengo a vender aquí y pago por vender y esa es la realidad paga por vender pero no paga para dejar basura por favor les pedimos y también ustedes consumidores también compradores en otras palabras si ustedes ven a una vecina que vende en el mercado pero no tiene la higiene ya no compren como un castigo también porque deja tanta basura que tanto daño le hace a nuestro pueblo la invitación pues disfrutemos de este bonito parque este es de ustedes y para ustedes no es dinero del alcalde no es dinero de nadie sino que es dinero de todos los buenos patsuneros que viva patsun y entregamos hoy este bonito lugar para que lo disfrutemos con nuestra familia con nuestros amigos y por qué no decirlo que el joven con su novia pero utilicémoslo bien y ese tiempo donde se utilizaba como sanitario quedó atrás que viva patsun porque tiene un nuevo parque muchas gracias Dios les bendiga ven el aplauso para el señor alcalde municipal de patsun a continuación